¡Dense Nectar! Con tu jeva no la quieres soltar En estos tiempos de ahora existe mucha maldad Si te descuidas un momento te la quieren quitar Si quieres vivir contento ponte aquí a guarachar Pero escucha este consejo que yo te voy a dar Si no cuidas tu negrita que es la que te sabe dar Alegrías y tristezas Después no vengas a llorar Oye el consejo que te voy a dar Saca tu jeva pero bien irá Oye el consejo que te voy a dar Saca tu jeva pero ten cuidado Si la llevas a la esquina a comerse un helado Nunca falta quien la mire con los ojos pelados Oye el consejo que te voy a dar Saca tu jeva pero bien irá Oye el consejo que te voy a dar Saca tu jeva pero ten cuidado Cuando vayas a una fiesta en casa de tan y lao Agárrala tú primero y ponte bien acaramelado Oye el consejo que te voy a dar Saca tu jeva pero bien irá Oye el consejo que te voy a dar Saca tu jeva pero ten cuidado Saca tu jeva pero ten cuidado Gracias por ver el video. Oye el consejo que te voy a dar, saca tus dedos, pero bien y ya. Oye el consejo que te voy a dar, saca tus dedos, pero ten cuidado, ten cuidado. Esa mulata está buena y me la quieren quitar, ten cuidado. Me pongo celoso cuando la ven con su lindo camino, ten cuidado. No vayas a bailar con mi jevo, te pongo un ojo morado, ten cuidado. Cuando vayas a una fiesta, agata la jeva bien, ten cuidado. Porque si te descuida, te la van a llevar, te cuida. Me gusta como cocina, su sabroso bacalao. No vayas a bailar con mi jevo, ten cuidado. ¡Gracias!